Avanzar, sin descanso, sin vacilar, otro paso. Aunque la vida me pese, aunque el camino se enrede, sabes cuál es tu meta, no dejes que nadie se entrometa. Si es ayuda lo que necesito, no dudes que cuento contigo. Y si desfallezco en el trayecto, esa misma luz me hará volver de nuevo, porque siempre lo he sabido. Esto no es más que un ciclo.